Hola amigos espero que estén pasando un excelente día. El día de hoy les vengo a hablar sobre Sword Articulo Online amigos, así es. Tras finalizar el último episodio de la tercera temporada de Sword Art Online, se confirmó, que las novelas ligeras Sword Art Online, progresive, serán adaptadas al anime. Al ver una reciente publicación del siguiente video promocional, se confirmó la producción de la adaptación al anime de las novelas ligeras spin-off de Sword Art Online, progresive. Por el momento se desconoce una fecha de estreno. Pero, si vemos el avance del video de Sword Articulo Online, progresive, se ve una fecha. Mírenlo ustedes mismos. Al finalizar el video. Tras mirar y observar toda noticia que acaba de ser oficial no sabrían, si lanzaran una nueva temporada de acuerdo a su novela ligeras, ya que este tiene varios volúmenes. Y en realidad se desconoce, cuantos episodios y arcos pudiera tener esta nueva temporada de Sword Art Online, progresive. Así que amigos, si más que nada esto ha sido todo por hoy, si les gustó den like y suscríbanse para más. Aquí les dejaré el avance oficial de la nueva temporada. ¡Suscríbete al canal!